Hola, pues en el video de hoy vamos a estar probando productos nuevos, mayormente vamos a utilizar uno que otro que tengo ya hace un poquito de tiempo porque la verdad como que de ojos y así no tenía muchas cosas, pero aquí tengo los que vamos a estar utilizando y vamos a hacer un maquillaje de otoño porque la verdad es mi temporada favorita del año, me encantan los maquillajes, los looks, entonces vamos a comenzar. Lo primero que voy a hacer es preparar la piel y voy a utilizar este producto de aquí de Chiclam que ya hace tiempo se los mostré en un haul, este yo lo compré, es un suerito primer, se llama Melon Melt Niacinamide Serum Primer y dice que ayuda a suavizar la piel, ayuda a iluminarla, a hidratarla, como que básicamente deja una piel glowing, luminosa, hidratadita para antes del maquillaje y es como que entre suero y primer, trae este empaque de aquí que la verdad se me hace bien bien bonito. Yo ya tenía muchas ganas de probar este producto porque he visto que es bastante bueno, miren es así como un tipo gelecito y ahorita en esta temporada a mí si ya se me empieza como que a resecar un poquito más la piel, entonces siento que este primer me va a caer perfecto, la verdad no se siente tan tan ligero como un suero, si se siente más como un gelecito hidratante, hagan de cuenta. Me recogí el pelo para que no me esté estorbando pero si la verdad la consistencia se siente más hidratante de lo que yo pensaba, yo pensé que iba a ser como nada más algo así súper ligerito, si es ligero no se siente grasoso pero si se siente bastante hidratante, cosa que sinceramente para quienes somos de piel seca está muy buena. Vean como me dejó la piel como que muchísimo más hidratada y se siente como un poquito pegajosito, entonces siento que eso puede ayudar a que la base de maquillaje se adhiera muy bien, la verdad me gustó bastante hasta ahorita. Tiene fragancia pero muy mínima, no es una fragancia muy fuerte, entonces hasta ahorita vamos muy bien con este. El siguiente producto que vamos a probar también es de Sheerlamp, es este de aquí, este se llama Glow Mixer y hagan de cuenta que es un tipo Halo Glow de Elf, un ¿cómo se llama? Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury, es ese tipo de producto como iluminador que lo puedes utilizar de diferentes maneras. Yo tengo el tono 3, se llama Light and Medium Cool y este lo voy a utilizar ahorita antes de la base para que mi piel se vea como más glowy, más luminosita. Fíjense que siento que este tono no es el exactamente ideal para mí, a mí me hubiera gustado un tono un poquito más claro, ligeramente nada más más clarito porque siento que sí me deja un poquito más de color, como que para cuando estoy un poquito más bronceada está bien, pero para ahorita me hubiera gustado algo un poquito más claro. Me mandaron un montón de tonos, de hecho aquí tengo la caja PR con todos estos tonos, pero este es el más clarito que me mandaron, entonces por eso estoy usando este. Y este producto ya lo he usado un par de veces, como en tres ocasiones, la verdad deja un glow muy bonito en la piel. Si tú buscas una cobertura como que muy ligerita, algo que ponerte antes de tu base o si no usas base y nada más quieres corrector, pero quieres algo un poquito glowy antes, algo que te empareje muy muy poquito el tono de la piel, este es un muy buen producto. Funciona exactamente igual que el de Elf, el de Charlotte Tilbury no lo he probado, pero el de Elf sí y siento que es básicamente lo mismo. Te dejan este glow que no es tanto como brillo, como shimmer, sino que es como una luminosidad más bonita, como más... Como les puedo decir, como si fuera tu piel naturalmente glow y tu piel naturalmente hidratada, la verdad se ve bien bien bonito y lo puedes usar antes de la base, mezclado con tu base o después como iluminador, entonces este ahorita lo volvemos a utilizar, pero así es como queda al principio, la verdad deja la piel bien bonita. Bueno, ahora la base que voy a utilizar va a ser otra nueva, es esta de aquí de la marca Lluvia's Place, esta es una base en stick, esta se llama The Shade Stick Multipurpose Foundation, yo tengo el tono 11 que se llama Lima, viene en esta presentación, sinceramente el tono me quedó un poquito claro, pero pues vamos a ver, ahorita con bronzer lo hacemos funcionar. Esta base ya hace muchos años que salió y a mí siempre se me había hecho interesante porque yo veía que tenía un montón de cobertura, y pues tenía muchas ganas de probarla, nada más que el tono como pueden ver sí está un poquito diferente a mi tono de piel, pero siento que igual con el producto que puse antes de Sheiland, como que se va a mezclar y va a quedar mejor, vamos a ver, la voy a ir difuminando, se siente bastante cremosita, fíjense que la cobertura, a como yo recuerdo que la veía en los videos, que era como que súper cubriente, yo sinceramente no siento que esta tenga tanta cobertura, o sea, me pongo bastante cantidad, y yo veo que me deja como una cobertura media, por ejemplo aquí me veo todavía mi manchita, las pecas, como que no me cubre todo por completo, pero sí se ve bastante bonita la piel. Lo que sí no me quedó fue el tono, porque esta la pedí en nuestro secreto, la pedí en línea, entonces sí se me hace como que complicado, y luego siento que las bases en stick o las bases así en barrita, tienden a ser un poquito más claras que bases normales, o sea, tú las ves en la imagen de cierta forma, y ya que te la aplicas en el rostro como que se ven más claras, yo siento que eso me ha pasado, me pasó con la de Sheiland, porque yo en la de Sheiland siempre compro el tono Shell en las bases líquidas, y cuando pedí la base en stick, en las otras bases me queda súper bien el tono, y en la base en barrita me quedó súper claro, entonces siento como que varía dependiendo de la fórmula, pero sí, fíjense que esta yo no siento que tenga cobertura tan tan alta, comparándola con la única otra base que tengo así en barra, que es la de Sheiland, siento que la de Sheiland tiene más cobertura, aunque esta sí se ve súper bonita y no se ve nada pesada, me gusta bastante cómo queda, el acabado pues obviamente por los productos que tengo debajo se ve bastante, bastante luminoso, la piel se ve bien glow y jugosita, el tono me queda clarito, pero me gusta mucho cómo se ve, aunque la cobertura no sea completa, siento que deja una cobertura bastante bonita, me gusta mucho cómo se ve hasta ahorita, pero bueno, ya saben que las bases frescas son una cosa, ya que pasa un ratito pueden cambiar, entonces ahorita les voy haciendo actualizaciones a cómo la vaya viendo, vamos con el corrector, que de corrector tengo otro producto de Sheiland, que es este de aquí, este es el Rapid Retouch Cream Concealer, este yo lo compré en el tono Fair, fíjense que este corrector yo no sabía si es como que nada más como para tipo granitos, porque viene en este tipo de presentación que es como un tarrito, no sabía si era nada más para granitos o si es para las ojeras o no, pero vamos a probarlo en las ojeras, ya si no me sirve, pues obviamente no lo voy a recomendar para eso, vamos a probar en mis granitos y en las ojeras, este fue otro producto con el que le batallé para el tono, porque la verdad el tono Fair yo lo sentía ya muy claro para mí, pero el tono que seguía lo veía como que no me iba a iluminar, entonces se me complicó un poquito, pero vamos a ver, me lo voy a aplicar en estas zonas de aquí como lo haría con un corrector líquido, quiero sentir la textura, es muy cremosito, y se ve de una cobertura, sinceramente no diría yo que alta, más bien diría como media, y aquí en la cajita nos dice que tiene una textura como mantequilla, que la verdad eso creo que sí es cierto, cobertura alta, eso vamos a ver ahorita, y acabado Velvet Matte, entonces eso está interesante, me lo voy a aplicar del otro lado, fíjense que la piel se ve bien bonita, y saben que creo que es, porque me ha pasado las veces que me he maquillado con ese producto, creo que es este producto, o sea el Glow Mixer de Shigla, si te gusta la piel glow, y si te gusta que la piel se te vea así como que jugosita, deja un acabado muy bonito, ya está ya aplicado el corrector, de un lado me lo voy a difuminar con una esponjita, a ver qué tal se difumina, que siento que no me está gustando cómo se difumina, no vean, ni siquiera se está difuminando con la esponja, como que no, no queda muy bien, entonces vamos a cambiar una brocha, voy a usar esta otra brocha que es de Caleidos, está súper chiquita, y con esta sí se difumina muchísimo mejor, yo sí diría que el corrector tiene una cobertura media, tal vez la esponja me robó un poquito de cobertura, pero yo no lo veo así de cobertura tan alta, lo que sí lo veo es ligero, y eso me gusta, porque yo al usar un corrector así como que en crema, pensaría que va a ser muy pesado como pastoso, pero no lo veo así, entonces eso me gusta bastante, aunque me está gustando cómo queda, no me está cubriendo todavía por completo, siento que me gustaría construirlo un poquito más, pero me gusta que se ve ligero, no se ve pesado, voy a difuminar aquí donde me lo puse para cubrir los granitos, y vean, siento que aquí cubrió bien, como que dejándolo secar un poquito, aplicando un puntito, dejándolo secar, cubrió bastante bien, ahorita agarré el espejo para ver bien de cerca cómo se ve, porque es lo que me interesa saber, cómo se ve debajo de los ojos, y no se ve pesado, la verdad cero, no se ve nada, nada craquelado, nada pesado, cosa que me encanta, pero sí siento que no me cubrió por completo, como que me hace falta cobertura, entonces me voy a poner un poquito más, así con mi dedo, vamos a ver si se puede construir, y espero que con una segunda capa no vaya a quedar muy pesado, y si sí, es porque va a ser mejor para usarlo como en el rostro, como tipo para manchitas o granitos, lo voy a ir difuminando, está ya con una segunda capa, siento que sí hace la diferencia en cobertura, y pues ahí está, la verdad no me disgusta para nada, siento que es un producto que sí tengo que probar un poquito más, y decirles después qué tal se comporta durante el día, si no se craquela, si no se va viendo pesado, pero hasta ahorita con dos capitas me gustó la cobertura que tiene, y me gusta que es ligero, yo de verdad pensaba que con un corrector de este tipo, me iba a quedar muy pesado, se iba a craquelar y eso, pero la verdad lo veo bastante bonito, entonces obviamente les voy a seguir contando otro día qué opino, ya lo verán si salen favoritos en decepciones, pero hasta ahorita lo veo bastante bien, creo que me voy a poner un poquito de bronzer, para que tenga un poquito de dimensión la cara, y después pasamos ahora sí a los ojos, voy a usar este de aquí de Lay Girl, que este es el Glow Envy Bouncy Bronzer, este está bien interesante, también lo conseguí en nuestro secreto, yo le hice swatch cuando me llegó, y yo pensé que iba a ser en polvo, entonces yo le hice swatch como si nada, y sorpresa me llevé, porque es en crema, y es súper súper cremosito, tiene una fórmula bien bonita, como tipo mousse, pero está de verdad bien bien suave, y ya que lo pones en la piel, se siente como si fuera en polvo, entonces se me hizo interesante, ya lo quiero probar en el rostro, lo voy a aplicar con una brochita, y siento que con este hay que agarrar poquito, porque se ve que está bien pigmentado, voy a tratar de quitar un poquito el exceso acá en mi mano, y me lo voy a ir aplicando, el tono está también muy bonito, como muy neutral, entre tipo contorno bronzer, vean ahí está con una primera capita, la verdad pigmenta bien ligerito, porque quité el exceso, voy a poner un poquito más, porque con esta base siento que sí me hace falta, y también se construye bastante bonito, y siento que se está difuminando súper fácil, este por si quieren saber, es en el tono Sun Kiss Glow, está muy bonito, o sea de verdad en la piel, parece como si no me hubiera puesto nada, o sea se ve el color, pero no se ve una textura diferente, sino como que se mezcla bien bien bonito con la base, y se ve como bien natural, me está gustando mucho, o sea de verdad desde que me llegó que le hice el swatch, como que presentí que me iba a gustar, hasta iba a usar otro hoy, iba a usar unos que me mandaron de Chiclam, pero quise mejor probar este, porque se me hizo interesante, vean qué bonito se ve, me gusta muchísimo, es mate, no tiene brillito ni nada, está demasiado bonito este bronzer, me gustó muchísimo, me encantó el color que me dejó, me encantó que se difuminó en segundos, súper fácil, está bien cremosito, me gustó demasiado, vamos ahora sí con las sombras, me voy a poner esta prebase de Moira, esta se llama Long Lasting Priming, Cream Shadow, es en el tono 02 Beige, que dice que es primer y sombra, o sea, supongo que hay otros tonos que los puedes usar como sombra, o como primer, dependiendo tu tono de piel, pero esta yo siento que está muy buena, para utilizarla como primer, entonces la voy a utilizar así, y tal vez si hacemos cut crease, también para eso, esta se siente con una textura como bastante mate, como un poquito más, no seca, pero sí no demasiado cremosa, entonces siento que eso puede ayudar, a que las sombras nos duren más tiempo, vamos a ver, voy a agarrar aquí con una brochita, y me la voy a ir poniendo desde abajo de mi ceja, por todo el párpado, me gusta la textura que tiene, me recuerda como tipo los Paint Pots de MAC, hace muchos años que los usé, pero siento que es más o menos como que el mismo concepto de producto, y vean, este es un muy buen tono para mi tono de piel, para utilizar como primer, lo voy a difuminar con mi dedo, y se siente como una textura, justamente como más mate, como que se sella un poquito más, entonces siento que eso va a ayudar, a que las sombras duren, me gusta que tiene cobertura, y empareja el tono del párpado, vean la diferencia, me lo voy a aplicar del otro lado, también de una vez, y bueno, de ojos realmente, no tengo algo como que nuevo, porque paletas, siento que las marcas se olvidaron de lanzar paletas, la única que tengo, que es más nueva, que siento que va a tener tonos perfectos, para el maquillaje que quiero hacer, va a ser esta de Yuya, esta es el set de sombras para ojos, en el tono Eden, vean que bonita está, esta ya les he hecho un look, les hice un look con los verdes, los tonos como más fríos, hoy nos vamos a ir con lo cálido, con lo más otoñal, entonces vamos a empezar, voy a empezar utilizando este tono, como transición, les voy a dejar, en la descripción del video, el otro video que hice con esta paleta, por si quieren ir a verlo, porque esta paletita, siento yo que vale mucho la pena, entonces si quieren ver otra opción de look, se las voy a dejar en la descripción, pero vean que bonito está este tono, para transición, está muy bien pigmentado, se difumina muy fácil, voy a llevar por toda la cuenca, desde la parte de adentro, y hacia afuera, también estas brochas, están súper suavecitas, son de la marca Jessup, me las mandaron hace poquito, me mandaron dos sets de brochitas, y uno de esponjas, y todo me ha gustado muchísimo, están muy muy buenas las brochas, luego voy a agarrar el tono Olimpo, que es este, me lo voy a poner un poquito más abajito, que el otro tono, este es ligeramente más intenso, entonces, para que nos vaya dando profundidad, igual lo voy difuminando, ahora voy a agarrar otra brochita, más precisa, esta también es de la marca Jessup, este es de un kit, que era nada más de brochitas, para ojos, me voy a ir con el tono Nirvana, que es este más oscuro, con este, me lo voy a poner, bien pegadito a las pestañas, como haciendo un tipo, delineado hacia afuera, de la mitad del ojo, hacia afuera, lo voy a cargar bastante, en esta esquinita, para que nos dé, mucha mucha profundidad, y con esta misma brochita, lo voy a ir llevando, por la cuenca, para que nos dé, como que definición, en toda, toda la cuenca, estas sombras, de verdad, estoy sorprendida, con lo fácil, que se difuminan, ya he usado varias veces, la paleta, pero, ahorita que estoy utilizando, tonos, el tono este más intenso, funciona muy, muy bien, hasta me dieron ganas, de comprarme las otras dos, porque creo que son tres paletitas, de esta marca, o de esta, como serie, que sacó, y me gustó tanto, que si me gustaría, probar las otras dos, díganme si alguien las tiene, y si las recomiendan, lo siguiente que voy a hacer, va a ser un cut crease, voy a tratar de usar, el mismo producto de Moira, a ver si funciona bien, lo hago y les cuento, porque para eso, me tengo que acercar mucho al espejo, si no, no veo, entonces ahorita regreso, ya hice el cut crease, con el producto de Moira, y la verdad, funcionó muy, muy bien, me gustó bastante, cubre muy bien, la sombra, tiene una buena textura, entonces, me gustó, vamos ahora sí, con tonos metálicos, de la paleta, yo creo que primero, voy a poner este tono, que se llama Oasis, que es un tono como, bronce, como verdoso, no sé, muy bonito, entonces vamos a usarlo, me lo voy a poner aquí, cerquita de la sombra mate, como en el centro, y vean la pigmentación, o sea, les digo que esta paleta, está buena, buena, está bien bonito este tono, cremosito, pigmentado, brillosito, este tono está precioso, de verdad, bien bonito, creo que más o menos, hasta ahí voy a dejar ese color, y ahora me voy a ir con, este pardo, que son como, más cobrizo, este de acá, más cálido, este me lo voy a poner al lado, y también está, súper bien pigmentado, bien cremosito, me gusta que son, como metálicos, intensos, o sea, que se note el color, y el brillo, voy a tratar de difuminarlos, entre sí, como que no se vea, una raya ahí, muy marcada, voy a intentar, con este tono, en la parte de lagrimal, es un amarillo, pero está muy intenso, siento que no sé, si me vaya a gustar, entonces me lo voy a poner, y si no me gusta, pues ahorita, lo voy a cubrir con otro, no, pero se ve bonito, vean, queda lindo, si está como que, un amarillo, o un dorado, muy amarillo, pero no me molesta, voy a hacer la parte de abajo, me voy a poner, primero el tono, más oscuro, Nirvana, pegadito, a las pestañas, ya saben, si no tienen esta paleta, siento que también, se lo pueden hacer, con la de Rosy, la primera, siento que tiene tonos, muy parecidos, ahí está, luego voy a agarrar, el tono este de acá, o limpo, creo se llama, voy a difuminar, un poquito más, voy a poner, sombra metálica, también en la parte de abajo, voy a agarrar esta, que es pardo, la voy a poner aquí, como recreando, un poquito, lo que hicimos arriba, y un poquito, de esta otra oasis, más hacia el centro, lo siguiente que voy a hacer, es delinear, la línea de pestañas, y el lagrimal, y para eso voy a utilizar, este nuevo delineador, de la marca, AND Cosmetics, es el plumín delineador, este dice que es acabado mate, a prueba de agua, negro intenso, secado rápido, larga duración, y punta fina, este delineador, yo ya lo probé, me gustó muchísimo, salió muy bueno, tiene punta de pincel, entonces eso ayuda muchísimo, miren, es en pulmín, entonces viene así, trae esta punta, la punta es súper finita, es bastante negro, súper pigmentado, mate, algo que me sorprendió, es el precio, cuando yo pregunté, cuánto costaba este delineador, me quedé en shock, porque me dijeron, que cuesta entre 40, o 50 pesos, depende de dónde lo compres, pero ese es el precio, entonces está súper económico, y sale muy bueno, también trae una cosita adentro, para que lo puedas agitar, entonces con este, me voy a delinear, la línea de pestañas, y el lagrimal, voy a usar así, acostadito, en esta parte de aquí, vean, está súper negro, intenso, y la punta, como es muy fina, ayuda muchísimo, si te cuesta trabajo delinearte, entonces pues con este, no voy a hacer mucho, pero ya lo he probado, así que si se los recomiendo, voy a hacerme el otro ojo, y a ponerme pestañas, y regreso con lo demás, ya por fin están los ojos, entonces vamos con lo que nos falta, que sería el blush, voy a usar este blush, que también es de She Glam, se llama Cheek The Cheek Blush Duo, este blush se me ha hecho bien bonito, porque vean, qué bonito está el empaque, me gusta muchísimo, y está bien interesante, porque trae un tono en crema, un tono en polvo, yo este lo comparé, con el que tengo de Patrick Ta, y la verdad, se ven igual en el rostro, me duraron el mismo tiempo, traen el mismo concepto, rubor en crema, súper bien pigmentado, rubor en polvo, igual súper pigmentado, y bien suavecito, entonces este me ha gustado mucho, le voy a aplicar primero el tono en crema, me voy a quitar un poquito el exceso, acá en mi mano, porque pigmenta un montón este rubor, entonces, no quiero que se me pase el color, y vean qué bonito está el tono, el tono literalmente, se parece muchísimo, al que yo tengo de Patrick Ta, que yo tengo el tono She's The Girl, y puestos, sinceramente no noté diferencia, les digo, yo lo usé todo el día, me duraron lo mismo, entonces, este cuesta como 120 pesos, y están en búsqueda de un rubor, ahora sí que venga dos en uno económico, les puedo decir que es una muy buena opción, está bien bonito, y también se difumina súper fácil, me lo voy a poner del otro lado, esta en crema queda como que bien jugosito, como pueden ver, la piel queda muy glowy, como luminosa, pero lo que me gusta, es que luego trae el que es en polvo, que es el tono que le queda perfecto, entonces, lo sellas, y así te va a durar todo el día, vean qué bonito, me encanta, lo que voy a hacer ahora, es primero sellar con polvo, ya después me voy a aplicar el rubor en polvo, entonces voy a utilizar este polvo de One Size, este es el Ultimate Setting Power, en el tono Translucent, tengo un mini, que es este de aquí, pero wow, con este polvo, también ya lo he usado un par de veces, y me ha gustado muchísimo, es un polvo que te deja la textura de la piel, como que súper finita, te matifica muy bonito, pero te deja la piel literalmente como terciopelo, no agrega mucho peso, no agrega mucho color, pero te deja la piel con una textura bien suave y bien bonita, o sea, literalmente parece que traes filtro, ya lo he probado varias veces, de hecho ayer me hice otro maquillaje de otoño, usé este polvo, y yo de verdad estaba en shock, con lo bonita que se veía la piel, otra cosa que les tengo que decir, el corrector sigue intacto, sigue muy bonito, no me ha hecho pliegues, ni nada, entonces me está gustando, y vean qué bonito sella este polvo, me voy a sellar aquí esta zona, y la barbilla nada más, y lo que les digo, queda súper bonito, pero me gusta que es como ligerito, entonces, este polvo lo he estado disfrutando bastante, creo que ya que me lo termine, si me sigue gustando como hasta ahorita, así me compraría el grande, ahora sí, ya que me sellé con polvo, voy a regresar con el blush, y me voy a poner el tono que es en polvo, les tengo que enseñar el de Patrick Tao, o sea, yo quiero que vean cómo realmente sí se parecen muchísimo, vean, el tono She's the Girl con el tono Cherry Sorbet de Shiglam, les voy a hacer swatches, no son los tonos idénticos, idénticos, pero ya que te lo pones en el rostro, la verdad no hay mucha diferencia, ese video lo tengo en mi TikTok, el de la comparación, por si lo quieren ir a ver, les voy a dejar el enlace en la descripción, pero miren, este es el de Patrick Tao, este es el de Shiglam, este sí es un poquito más intenso, el de crema de Shiglam, pero poniéndote un poquito menos cantidad, no queda nada mal, y se parecen mucho, entonces ahora sí voy a agarrar el polvo, voy a quitar el exceso, porque también se ve potente, y como yo traigo bastante color con el de crema, no quiero tanto, está bien bonito, o sea, el de polvo siento que sella, te deja un acabado como difuminadito, muy bonito, me gustó mucho este rubor, tienen uno rosita muy bonito, que yo traía ganas de comprarme el de Patrick Tao, pero honestamente ya que probé este, muy probablemente mejor me compré el de Shiglam, pues este tono de blush no está tan otoñal, pero sí está muy bonito, lo único que nos falta ya son los labios, voy a ponerme un delineador, voy a utilizar este de Beauty Creations, de los Plump and Pout, de los que te hinchan un poquito los labios, en el tono Minds Wrapped, que es un tono cafecito bastante bonito, estos delineadores están bastante buenos, súper cremositos, y me han gustado mucho los tonos, y de labiales tengo estos glosecitos en barra de Shiglam, que la verdad ya se los he enseñado, son de mis favoritos, son los Lip Plumpers, pero ahora sacaron unas versiones con glitter, que tienen un poquito de brillo, entonces siento que están perfectas ahorita, igual para otoño, tienen colores muy bonitos, entonces yo voy a usar los que se me hacen mejor para ahorita, no sé si alcancen a ver, pero ahora la diferencia es que el empaque, también trae aquí un poquito de glitter, entonces así puedes diferenciarlos, este tono es el Sepia Kiss, que a mí me gusta mucho de los normales, de los que no traen brillo, pero ahora también me encantó este, que tiene brillitos dorados, está muy bonito, y otro tono que me gusta mucho, es el Gold Rush, que es este también cafecito, pero este se le nota un montón de glitter dorado, entonces yo creo que voy a usar los dos, primero este y encima un poquito de este, que si les soy sincera, ayer me hice esta combinación de labios, y me encantó, entonces voy a empezar con el Sepia Kiss, está bastante oscurito el color, pero está muy bonito, siento que muy bonito para otoño, miren así se ve nada más con este tono, la verdad me gusta muchísimo, pero hoy con el tono Gold Rush, que es más clarito y tiene más brillo, me lo voy a poner en el centro, y siento que este le da un toque bien bonito, como que lo aclara un poquito, y se nota más el glitter en este, entonces me gusta mucho, pero bueno ahora sí, así quedamos ya por fin con el maquillaje terminado, la verdad me gustó muchísimo, me encantan estos tonos para otoño, siento que con mi tono de piel, con mi tono de ojos, como que van muy muy bien, entonces digan ustedes en los comentarios, que les pareció, en cuanto a los productos, hoy quedé muy contenta con todo el maquillaje, el primer me gustó muchísimo, siento que está súper hidratante, si tienes piel seca, yo creo que también te va a gustar, la base de maquillaje también me gustó, aunque siento que no cumple lo de súper alta cobertura, porque yo siento que sí me veo ciertas pequitas, manchitas todavía, pero en general la piel se ve bastante bonita, algo que me encantó, y que si a ti te gusta la piel luminosa, te recomiendo muchísimo que lo pruebes, es este producto de Shiglam, deja un glow, un brillo bien bonito en la piel, entonces me encantó, y me gusta que se puede usar de diferentes maneras, otra cosa que me súper encantó, fue el bronzer de LA Girl, está súper bonito, se difumina demasiado fácil, literalmente parece mantequilla, me encantó el tono, me encantó cómo se ve en la piel, así que 10 de 10, el blush también ya se los dije, me encantó, es un 10 de 10, me gusta muchísimo que ya tienes las dos fórmulas, la crema y el polvo en un solo producto, súper económico, muy buena fórmula, muy bonito color, así que también me encantó, el polvo, un polvo muy bueno, muy bonito, que siento yo que deja la piel bastante mate, pero súper bonita, no lo siento seco, y me encanta el efecto que dejó en la piel, así que también me encantó, y por último los glosecitos, pues si tú eres fan del gloss, obviamente así te los recomiendo, están súper bonitos, tienen un glitter muy lindo, que en persona se ve muy bien, así que eso fue todo por el maquillaje de hoy, díganme ustedes qué opinaron del maquillaje, de los productos, qué les pareció en general este look, las voy a estar leyendo en los comentarios, espero les haya gustado muchísimo este video, y nos vemos en el próximo.